Dios resucitará a los muertos. Imagínese que a usted lo juzgan por algo que no ha hecho, y lo condenan a pasar toda la vida en prisión. ¿Cómo se sentiría usted? Todos nosotros somos prisioneros de la muerte. No podemos hacer nada para escapar de ella. Pero Jehová sí tiene el poder para liberarnos. ¿Cómo lo hará? De verdad les aseguro que viene la hora. De hecho, ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho caso vivirán. Jehová es quien nos da la vida y quien tiene la capacidad de devolvérsela a quienes han muerto. Le dio poder al profeta Elías para que resucitara al Hijo de la viuda de Zarepta. Tiempo después, con la ayuda de Dios, el profeta Eliseo resucitó al Hijo de una mujer de Sunim. Estas y otras resurrecciones demuestran que Jehová tiene el poder de devolverles la vida a quienes han muerto. Y mientras Jesús estuvo en la tierra, dejó claro que su Padre le había dado ese mismo poder. Ahora Jesús está en los cielos y ha recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así que puede cumplir la promesa de que todos los que están en las tumbas vuelvan a la vida con la esperanza de seguir viviendo para siempre. ¿Y nosotros viviremos para siempre? Jehová nos ha dado esa oportunidad. Pero somos nosotros los que tenemos que mantenernos en el camino que lleva a la vida.